Yo creo que, bueno, como españoles o como fotógrafos, nos tenemos que sentir muy orgullosos de que primero haya un español en Magno y que sea Cristina, porque yo creo que si alguien se lo merece es Cristina. Bueno, yo creo que es una gran suerte para Magno, ¿no?, tener una fotógrafa como Cristina. Lo que yo ahora intento transmitirles a mis alumnos es algo que en su momento me transmitió mi Cristina y yo creo que es una manera de ver, de sentir, de vivir la fotografía, de compartirla y de enseñarla que de alguna manera ella me inoculó. Yo creo que ella es una mujer que ha batallado y ha demostrado que si tú tienes fuerzas y ganas para llegar al final del camino, acabas consiguiendo. Desde la España oculta hasta rituales en Haití, Cristina García Rodero ha conseguido llevar su obra hasta el Olimpo de la fotografía. La primera española en convertirse en miembro de la agencia Magnum culmina una carrera de más de 30 años con sus negativos al lado de los de Cartier Bresson y Robert Capa. A mí las imágenes de Cristina me llegan, me emocionan, me cuentan cosas y no es solo una, sino es que de todos los trabajos hay unos que te llegan más que otros. Pero para mí me parece una obra muy sólida, creo que es una mujer además que su vida es la fotografía. El ser mujer no ha significado ni una dificultad ni una garantía. Ha tenido que trabajar para conseguir lo que ha conseguido y ella ha sido una persona muy, joder, ha mantenido una lucha, una batalla personal por conseguir llegar donde ha llegado. Como persona es una persona maravillosa, es una mujer increíble. Yo creo que nos conocimos porque coincidimos en una exposición en el antiguo Meillac y fue cuando más pude conocer y tocar a Cristina. Es una mujer muy generosa, ya lo veis en sus fotos y lo sé por gente a la que conozco, cuando da clases también se da a tope y es una gran compañera. Yo siempre pensaba que una manera de ser es una mirada de ver. Yo no hago trabajo documental de reportaje como Cristina, ¿no? Y además yo no sabía hacer lo que hace Cristina. Luego otro tipo de trabajo. Creo que a la fotógrafo educa su manera de mirar. Sus obsesiones quedaron plasmadas por primera vez en España oculta. Luego vendría Haití, Venezuela. Pero el telón de fondo sería siempre el mismo, la espiritualidad. Cristina, ¿cómo lo define yo? Cristina nunca se conforma con su trabajo. Cristina es capaz de haber hecho un trabajo sobre Haití, en el caso tiene un libro sobre Haití, que el día que lo acabó, muchos fotógrafos cuando tocan su trabajo, te desentienden del trabajo. En el caso de Cristina, seguramente cogería ese libro, volvería a cambiar fotografías y volvería a volver a editarlo con nuevas fotografías que ha hecho después de haberlo publicado. La obra de Cristina es una obra de referencia. Una obra que puede enseñarte. Primero nos enseña a conocer el mundo. Cuando habla de conocer el mundo, hablamos de nosotros, que no serés humanos. Me interesan diferentes manifestaciones del ser humano. Y una de ellas es el sentido espiritual, pero de la misma manera lleva mucho tiempo trabajando en otras manifestaciones del espíritu o de la carne, o de la pasión, del deseo. A ella yo creo que le interesa la experiencia humana. Detrás de la cámara, una mirada, una actitud hacia el mundo y la coherencia de una fotógrafa que ha entregado su vida a lo que le apasiona, retratar la realidad.